Yo nací aquí en Virongo, como mi abuela y mi mamá, y las tres sabemos del cacao y ahora sabemos del chocolate. Empresas Polar siempre ha apoyado a la comunidad. Desde hace muchos años, ha brindado asesoramiento y capacitación a quienes se han organizado para mejorar su calidad de vida. A veces la comunidad no dispone de las herramientas para aprovechar su talento, pero con gerencia y constancia es posible potenciar ese don. Lo logramos en Virongo y también con la planta Betiber, la cual se siembra con mucho éxito en varias regiones del país. No solo la sembramos, sino que también aprendimos a hacer cosas muy lindas con la fibra Betiber. Eso se lo agradecemos a Empresas Polar. Estamos cerca de nuestras comunidades para promover su desarrollo sostenible, fomentar su aprendizaje y enseñarles que sus productos son competitivos. Hemos visto muchos proyectos hacerse realidad. Por eso sabemos que trabajando juntos sí se puede. Y ahora tengo mi propio negocio. Empresas Polar. 65 años cumpliéndole a Venezuela.